También sabemos de la existencia de más de 3 kilómetros de fosas arriba del campus Chamilpa y por supuesto que estaremos nosotros participando con las víctimas. Es un desastre que no parece ser que no sabemos contar los muertos. Se había dicho que teníamos 35 en esas fosas y pues ya superan esa cantidad y hay más cuerpos, lo cual habla del estado de impunidad en el que estamos viviendo y eso explica la criminalidad. Gracias.